¡Suscríbete! Jaime, ¿cómo estás? Hola, Sugey, buenos días. Buenos días a la teleaudiencia del Centro Norte del Valle. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, Jaime Torres Hernández. Hernández. Valga la aclaración. Sí, mi mamá tuvo demasiado que ver en ese proceso. Jaime, lo conocemos hace mucho rato personalmente porque Jaime ha estado en los medios de comunicación, genunciando, ha estado a cargo de atención a medios en otras entidades. Pero que sea el mismo Jaime Torres que nos cuente quién es él, qué hace, qué parte de tu lugar es todo. Bueno, primero que todo, muy buenos días de nuevo. Sugey, muchas gracias. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de hoy amanecer vivitos. Así es. Amanecer con alientos, con ganas, con positivismo. Con todos estos proyectos. Con la actitud grande de seguir con todo este proyecto adelante. Jaime Torres Hernández, claro que sí. Tulueño, del año 61, 57 años encima. Pollito. Pollito, sí, pero parezco de 56. Sí, sí. A ver, felizmente casado, esposa, dos hijos, mi madre, dos hermanos. Estudios. Estudié en el gimnasio del Pacífico. Luego, por allá en el 81 me fui para Cali. 20 años exactos en Cali. Regreso en enero del 2001 a Tuluá. Pero siempre con esa intención de hacer algo por Tuluá. Cuando ya me involucro laboralmente con Tuluá, empiezo a desempeñarme comercialmente, sí, en los medios de comunicación. Mi primera experiencia de medios fue en un periódico que en ese momento se llamaba El Mercurio. El Mercurio. Correcto. De ahí salto a una empresa de fábrica de muebles de madera para línea hogar. Luego, voy a gerenciar Mundo Estéreo. Luego estoy en la alcaldía del ingeniero Rafael Eduardo Palabos Salazar, asistente de la oficina de comunicaciones. De ahí salto a la Universidad Central del Valle como el coordinador de la oficina de seguimiento de egresados. Experiencia maravillosa. Sí, porque estar en el observo es como tener una alcaldía. Y además, el puesto específico que me dieron la oportunidad de desarrollar, de allí voy a la Feria de Tuluá como gerente en el 2013, pero en esos primeros años de regreso a Tuluá me dan la oportunidad de ser apoyo logístico, apoyo administrativo en 11 versiones. Desde la 49, 11 más. Lo que me permite el conocimiento de la Feria de Tuluá. Y luego, en el 2013, el ingeniero José Germán Gómez, alcalde de ese momento, me voy a dar la oportunidad de gerenciar el evento. De ahí salto a la voz de los Robles, donde también tengo la oportunidad. Creo que se me pasó la gerencia de Mundo Estéreo. No, ya la mencioné. Sí, ya la mencioné. Luego salto a la voz de los Robles. Y ya hoy estoy como coordinador de comunicaciones de la oficina de la oficina de comunicaciones del Hospital Rencruz Vélez de Tuluá. Bueno, Jaime, una amplia trayectoria que ha permitido conocer diferentes sectores de la ciudad. ¿Por qué quieres ser concejal de Tuluá? Ahí está la respuesta. La respuesta es clara. Es decir, yo siempre, bueno, digamos que la gran mayoría de la gente debería de tener un buen bagaje con respecto a lo que piensa emprender. Recuerdo que teniendo 30 años me casé, o sea, hace 27 años soy casado, pero ya llevaba 30 años de soltería. Y a los 30 años yo me decía, ya tengo oportunidad de ser hombre casado. Sí, no, y además veía las experiencias de otros matrimonios, las experiencias, bueno, eso me daba lugar. Así, tengo la, tengo todo el, digamos que la fortaleza, ya estaba trabajando, tenía una carrera encima. Y tenía con qué defenderme en la vida y con qué responder por una obligación. Entonces, hoy, después de haber pasado por un buen bagaje en Tuluá, conocimiento de ciudad, los medios, por ejemplo, le dan a uno la oportunidad muy grande de conocer mucho la ciudad. Así es. Demasiado de la ciudad. Está metido en todo. Además de vender una imagen. No, es decir, nunca, y eso sí lo quiero aclarar aquí es, nunca con la intención de llegar a ser concejal, ser alcalde, ser diputado. No, 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 simplemente desarrollarme en todos esos diferentes escenarios con un valor agregado importante que fue lo que posicionó mi imagen, lo que tiene posicionado mi imagen hoy en Tuluá. Y es cuando fui el, que es una experiencia muy bonita, cuando fui el coordinador del seguimiento de egresados de la Universidad Central del Valle. Es que esa oportunidad de servirle al egresado es importantísima. Y es generar una gran cantidad de oportunidades allí para los egresados desde el punto de vista laboral. Servir. Porque uno allí tiene que contactar a empresas a nivel nacional. Estamos hablando de Copetrol, de Migración Colombia. O sea, servir, gestionar, administrar. Decirle a esas empresas, aquí está este pool de egresados de los diferentes programas que maneja la universidad y están a sus disposiciones, señores empresarios, y empezar a recibir ese llamado de las organizaciones. Dice, vea, necesito un médico, vea, necesito un ingeniero ambiental, vea, necesito un administrador de empresas, necesito un contador, necesito un abogado, necesito un licenciado en educación física, etc. Y uno empezar a llamar porque hay una base de datos caracterizadas donde usted sabe quiénes están trabajando, si están trabajando en lo que hicieron, quiénes no están trabajando, ¿sí? Entonces, de que me llaman, ve, Sugei, estás trabajando, todavía estás sin trabajo, mira, hay una oportunidad laboral en tal parte. Y que quien sea después, Sugei, me llame y me diga, Jaime, gracias a Dios, me llame la oportunidad, hoy estoy trabajando en el Copetrol, hoy estoy trabajando en un banco, hoy estoy trabajando, qué sé yo, ¿sí? Entonces, eso fue una oportunidad maravillosa. ¿Y a qué le apunto allí? A que siempre con esa intención de hacer las cosas bien hechas, de dar los mejores resultados desde el punto de vista social, desde el punto de vista del servicio. Y así he pasado por todas las organizaciones. Mundo Estéreo, Mundo Estéreo me habla porque Mundo Estéreo es una ministra comunitaria. Me dio la oportunidad de decir, venga, hagamos eventos de talla comunitaria. Y dotamos cualquier cantidad de bibliotecas comunitarias. Por ejemplo, la de la Marina fue una donde le hicimos Don a un Libro. Una campaña de Don a un Libro. Maravillosa. ¿Sí? Entonces, es muy reconfortante ver como uno desde su escenario, ah, yo era el gerente, listo, perfecto. ¿Y cuál es su punto de vista esencial? Comercial. Vender publicidad. No, venga, ir más allá. Ir más allá. No solo como vendedor, sino también como una persona que gestionaba los recursos que eran necesarios para lo que usted tenía en mente. Por ejemplo, en el Hospital Rubén Cruz Vélez, coordinador de la Oficina de Comunicaciones. Perfecto, chévere. No solo atender medios. Y, ¿qué más hay que hacer ahí en el Hospital Rubén Cruz Vélez? Ayudarle a pensar al gerente, ayudar a hacer gestión por muchas actividades. Que, en una u otra forma, de pronto no tiene nada que ver con la función. Pero es que hay que salir más allá. Pasar por un pasillo y ver un paciente mirando como enloquecido. Venga, ¿qué se le ofrece? ¿Qué necesitan? ¿Qué le poseen? Ah, que el consultorio 18 y está cerca al 11. No, está muy lejos, camino el llevo. Ese espíritu de servicio, esas ganas de colaborarle a la comunidad es lo que hoy, le da al colectivo Somos Tuluá, digamos que esa intención de decir, Jaime es la persona que nos debe representar en esta oportunidad para llegar al Consejo. Bueno, Jaime, usted está representando un colectivo, pero también usted debe venderse como persona para quienes no han tenido la oportunidad de conocerlo. ¿Cómo llegarle a esa gente en la que de pronto usted no ha interactuado? Ha estado en muchos sectores, sin embargo, pues, habrá mucha gente que no lo conoce. ¿Cuál es su estrategia? ¿Cómo piensa llegar? ¿Qué tipo de labor va a realizar usted para llegarle al resto de la gente que de pronto no lo conoce? A ver, con base en ese conocimiento de ciudad, tengo un discurso que lo vengo mostrando casi en todas mis intervenciones, y es que hoy es 30 de julio del 2019. Hacia atrás se han hecho demasiadas cosas por Tuluá. Sería absolutamente absurdo querer negar una situación de estas, ¿sí? Todos los administradores del municipio, desde hoy hacia atrás, han aportado su granito de arena por Tuluá. Así es. ¿Correcto? De hoy en adelante se tiene que seguir. Es decir, en calidad le llaman disque mejoramiento continuo. Hay que seguir en ese proceso de crecimiento de ciudad. ¿Desde dónde? Desde la educación, desde la seguridad, desde el turismo. Todas las áreas. El amigo Chiri, que recién pasó por acá, mencionaba muchas cosas de esas. ¿Qué hace uno como concejal? Ayudarle a gestionar, ayudarle a pensar al alcalde. Uno dice que control político, pero más allá del control político y seguimos con la coherencia de la conversación. Tenemos que apoyar, tenemos que seguir dando, hacer más allá de ser el control político. Listo, firmó y se fue. Participó en la sesión y se fue. Pero, ¿qué pasa? Un ejemplo. ¿Qué pasa con la deserción escolar? ¿Qué se está haciendo para retener el estudiante de la escuela, del colegio, de la universidad? ¿Qué análisis se están haciendo? ¿Por qué la deserción escolar? Por ejemplo, a nivel de colegios. ¿Económico? Si es oficial, es gratis. Claro. ¿Sí? Ahí no sería como la excusa. Por Dios. Por una manera. Entonces, ¿qué problema social hay? Narcotráfico. Violencia intrafamiliar. Digamos, en el tema económico, no porque les cuesta ir a estudiar, sino porque es que la familia está decaída económicamente. Entonces, hay que salirse de estudiar para irse a trabajar. Exacto. El problema es desde la base, de la sociedad, de la familia. ¿Qué se está haciendo en el Estado para retener, para volver a atraer? ¿Sí? El docente. Hay partes en el planeta que el docente es mejor visto que el mismo papa. Sí. ¿Qué estamos haciendo para estimular al docente? Los valores y los principios se han perdido. Por Dios, el docente debe ser estimulado. ¿Cómo? Es lo que tengo que sentarme con mis colegas concejales y con el alcalde de turno a analizar para darle ese incentivo al docente. Que no precisamente tiene que ser económico o en descanso en días. Mandémoslo a un país a que mire modelos de educación, que aprenda cómo es la pedagogía en otros países, que impacte realmente, ¿sí? Que impacte positivamente y además que se dé el paseíto. Sí. Eso no sería un estímulo importante para un docente. Súper. Por Dios. Por ahí en una entidad universitaria hablan de la Oficina de Internacionalización. Miremos qué hacen allá y cómo podemos traer algo así parecido. En la UCEA, hablemos particularmente de la UCEA. Yo soy ucevista. Tiene el programa AMACA, valiosísimo. Muy bueno. Y es el que lleva a esos estudiantes que están flojos en una materia X y les apoyan, ¿sí? Por resumir el tema de qué quiere decir AMACA. Sí. ¿Por qué no miramos esos modelos y los llevamos allá? Sí. Mirar cómo podemos aportar en el tema de seguridad. En el tema de turismo. A mí me apasiona el tema de turismo. En Tuluá hay mucho con qué hacer turismo. Porque es que hay a veces una apreciación errónea en términos de turismo. Turismo. ¿Y la playa? ¿Y el sol y el mar? ¿Dónde están? Venga. Turismo no es sinónimo exclusivo de playa o rimal. Aquí hay turismo en salud. Y bastante. Sí. Aquí tenemos cirugías estéticas. Aquí tenemos... Espas. Espas. Tenemos ontología muy bien calificada, ¿sí? Entonces, y eso genera turismo. Porque es que el turismo necesita el producto como tal, que es ese. El servicio. La cirugía estética. Sí, así que yo entiendo. Así como cuando vienen de otros países a operar... Pero el que viene a hacerse la cirugía estética, ¿qué necesita además? Primero, conectividad con la ciudad. Vías. Claro, las tenemos. Tenemos acceso por el norte, por el sur, por allá, por acá. Y todo muy bueno. Necesitamos seguridad. Claro, tenemos Escuela Simón Bolívar, tenemos Tercer Distrito, tenemos antinarcóticos, tenemos Palacé, tenemos Tesorito. Tenemos seguridad. Gastronomía. Por Dios, la que usted busque en Tuluá, tenemos gastronomía. Hospedajes. El último inventario que yo conozco de Tuluá, había más de 500 camas en Tuluá, en el sector hotelero. Ah, y se saturan. Como, por ejemplo, cuando pasan ferias, que se saturan. Bueno, entonces, llevemos la gente al hospedaje rural. Tenemos en Tres Esquinas, tenemos en Nariño, tenemos en Chancos. Fincas, campresas, como pasa en el Eje Cafetero. Mire, tenemos todo lo que requiere un producto turístico. Ahí está. La cirugía. Sí, pero tenemos conectividad, tenemos alimentación. Sí, ahí hay turismo. ¿Cómo explotar el turismo que podemos generar desde el río de Tuluá, por su paso, en la zona urbana? ¿Cómo podemos explotar el turismo ecológico? Mire, no es una locura de dónde salió Panaca, de dónde salió el Parque del Café, de una situación como esa. De una crisis. Entonces, en el jardín botánico tenemos cualquier, la biodiversidad más amplia que podemos encontrar cerquita de Tuluá, está en el jardín botánico. Hay araucarias, hay achote, hay guadua, hay, bueno, etcétera. Hay lo que tiene que ver con la flora, con fauna. Los que caminan bastante por ahí dicen que han visto hasta venados. Sí, claro. Entonces, hay agua, porque el río Tuluá allá es fenomenal, y hay con que ofrecerle al que quiera explotar ese sector todo lo que tiene que ver con la gastronomía. Y no se olvide el páramo, ¿no? El páramo. El páramo. Entonces, es mucho lo que puede uno como concejal llegar a ayudarle a pensar a ese señor que se va a sentar en la silla del despacho central de Tuluá. Bueno, Jaime, eso está muy bien, es perfecto y nos identificamos con todas esas propuestas, pero entonces, ¿por qué los demás no lo han pensado? ¿Por qué? ¿Qué ha faltado? ¿Voluntad política? ¿Los que han llegado al consejo se han acomodado, se han apotronado allí y sencillamente es firmar y aprobar en las sesiones? ¿Qué ha pasado? Porque las propuestas suyas, me imagino que todos las conocen o la mayoría las conocen, pero no se ha hecho nada al respecto, o muy poco al respecto, no sé, realmente. A ver, yo soy muy respetuoso de los espacios de cada una de las personas, de las que han pasado por allí, de los que vamos a pasar y de los que seguirán pasando. Pero yo sí digo, siempre he dicho, hay que ir más allá, más allá. Mi obligación como esposo, ¿cuál es? Dejar el dinero en la casa para que paguen los residuos y merken y paguen los colegios. Venga, ¿por qué no le ayudamos a la esposa a organizar la casa? Ahora van a decir, ya, ya, ponga cuidado, miren. Ayudarle a la gente, o sea, ayudarle a la esposa en los oficios del hogar, a pensar en qué cosas más se pueden hacer. No le deje toda la carga, o sea, salgamos un poquito del entorno del machismo, entonces salgámonos un poquito de la, digamos que de la... Rigurosidad. Sí, de esa rigurosidad del concejal como tal. Vamos un poquito, no, y los hay. Sí, he conocido concejales muy proactivos que esculcan allá qué pasa con la comunidad, que salen de la sesión y se van a atender el llamado de Marta Martínez, que les dijo, venga, es que aquí tenemos un problema con la iluminación del barrio. Venga, qué posibilidad hay de atacar este foco de contaminación que tenemos. Tantas cosas que hay que hacer, y hay muchos, hay muchos muy proactivos, pero eso sucede en todo escenario, ¿sí? En la prensa sucede lo mismo. ¿Cuántos periodistas hay que ir relajados y se ponen a mirar por internet? Hay otro que va a la fueca, ¿sí? Y hay otro que se limita a mirar el Mr. Google, y de ahí saca las tres, cuatro noticias más importantes a nivel país o a nivel internacional. Pero Jaime, lo que le quiero decir es que usted tiene esas ideas muy buenas y que usted aspira a llegar al consejo, y así ojalá sea, pero entonces lo que uno pregunta es, ¿cómo hacer para...? Siempre les pregunto lo mismo, porque es que como hay ya algo establecido, es llegar a cambiar esa estructura, ese sistema, ese engranaje, ¿qué más hemos dicho aquí? Ese mecanismo, esa maquinaria. A todos los que están aspirando al consejo siempre le preguntan es, ¿y cómo van a llegar allá para que eso que quieren hacer realidad sea una realidad? Para que no simplemente les digan, no, es aprobar lo que diga y punto. Es para que me acabe tal cosa, para que, sí, que es lo que lamentablemente ha tomado carrera en esta parte pública. ¿Cómo quiere Jaime Torres y cómo cree Jaime Torres que puede llegar a hacer realidad todas esas cosas tan bonitas y tan ciertas y tan, ojalá, reales, que esperamos que se cumplan para Tuluá? Bueno, el cómo es relativamente sencillo, ¿sí? Yo me fui para Cali, regresé hace 20 años aquí a Tuluá y he venido desarrollando un trabajo que me ha posicionado como persona, como profesional, ¿cierto? Pero además que es muy importante, pertenezco a un colectivo que viene trabajando hace, yo por el colectivo pertenezco hace más de 13 años, que es el colectivo Somos Tuluá. Y siempre se ha caracterizado por hacer las cosas bien políticamente, ¿sí? Y siempre a lo que le ha apostado ha sido acertado. Entonces, Jaime Torres, el colectivo, que para mí sería, es lo más importante. Un candidato, X, ¿a qué oportunidad? Al consejo, a la asamblea, a la alcaldía, a la gobernación, que tenga el respaldo de un colectivo organizado, estructurado, como Somos Tuluá, ya tiene un punto de favor muy importante. Pero además se necesita que el colectivo también tome partido. Pero por Dios, y están demasiado comprometidos. Y que defina con qué candidato se va a ir también. Sí, claro, claro. Pero todo tiene su tiempo, ¿sí? Y es un proceso. Y de hecho, ellos son muy organizados en ese sentido. Y analizan muy bien las situaciones. El líder del colectivo es una persona muy pensante en ese sentido y es un tipo muy, como él dice, muy prudente. Va tomando decisiones a tiempo. Está analizando todavía. Y las veces que las ha tomado le ha ido muy bien, ¿sí? Al menos ha acertado. ¿Qué es lo más importante? Acertar. Entonces, ahí es un ingrediente importantísimo del cómo llegar allá. Entonces, a Jaime Torres lo conocen por el lado amable, afortunadamente. Sí. Entonces, allí ya hay un valor agregado importante. Contar con el apoyo de un colectivo y de mucha otra gente que, mire... Y que el alcalde que llegue deje trabajar también. Ah, válido. Pero es ya cómo usted maneja las relaciones. Independiente de coalición u oposiciones, que llamo. Ajá. Bueno, yo nunca he visto cómo es el tema de la coalición u oposición. Además, es su primera vez también, ¿no? Sí, claro, desde luego. A ver, al Consejo Municipal como tal es la primera vez. Y hasta me tomó por sorpresa de la propuesta que hizo el colectivo para conmigo, al cual le agradezco demasiado. Y tuve la oportunidad de pertenecer al Consejo Directivo de la Universidad, que es algo parecido. Claro. Es un concepto parecido. Sí, claro. El concejal es la Junta Directiva del alcalde. El Consejo Directivo, que es la máxima autoridad de la universidad, es la Junta Directiva del Rector de cualquier universidad. Entonces, tuve la oportunidad en dos ocasiones. Una me fue excelente en términos de que llegué. Y otra hice muy buena ejercicio en términos de resultados de la gente que me apoyó. No se logró llegar, pero he hecho unos ejercicios importantes allí. Entonces, digamos que es... Ya hay una experiencia. Una experiencia importante, sí. Cómo pensar en términos de sentarse en una mesa directiva. Jaime, ¿qué le falta a tu lugar? Mucho. O sea, lo que le decía en términos de calidad se habla de mejoramiento continuo. Entonces, el tema de la seguridad, ¿qué es tan recalcado? ¿Por qué no copiar modelos? Aquí en Cali nomás está la oficina de gobierno, Secretaría de gobierno y la Secretaría de Seguridad. ¿Será que aquí cabe traer ese modelo? Que no el secretario de gobierno se encargue única y exclusivamente de todo. Oiga, sí, porque al secretario de gobierno le toca de todo. Pero, por Dios. Le toca de todos los chicharros. Le toca de todos los chicharros. Entonces, ¿qué posibilidad habría en términos de seguridad de aportarle a tu lado? No a la panacea de idea, porque vuelvo y te digo, es un modelo que lo tenemos. Aquí no más en Cali existe. El secretario de seguridad. Claro, por ahí creo que hace poquito renunció. Entonces, uno dice, ¿montar una Secretaría de Seguridad? Que se dedique exclusivamente al tema de seguridad. Solo que en la orden público. Por ejemplo, ¿sí? ¿A qué le apuntaría? Escuchaba las palabras del amigo Chiri. Me parece importante. Y de eso sí me sostengo y creo que no solo yo, a nivel planeta. Y es que hay que empezar a trabajar, pero estamos demasiado colgados en ir al jardín infantil. A decirle al niño que no tire el papel al piso. Que se coloque el casco. Que diga buenos días, etc. Que las gracias, que diga por favor. Desde allá. Pero volvamos a lo que hablamos ahorita en términos de educación. Estimulemos al docente para que el docente también haga bien hecha su tarea. Que si bien es cierto, la están haciendo bien. Pero es que a veces uno ve un docente con unas jornadas tan extenuantes. Se entra a las 7 de la mañana, se va a las 2 de la tarde. Y lo otro, Jaime, es que también pasa que las familias han dejado esa labor educativa a los docentes. Correcto. Y resulta que los docentes no la están ejerciendo realmente. No todos, ¿no? Correcto. No todos la están haciendo. Entonces ya no le dan tanta importancia a esos principios, valores y normas de urbanidad. Que pues antiguamente, bueno, en mis tiempos. Yo creo que en los tiempos tuyos a uno sí le enseñaban. Mire, diga buenos días, por favor, hasta luego, gracias. Por Dios, por Dios. Ya nos ha perdido. Yo no lo veo en la juventud de hoy. Mire, seguirle portando a Tuluá el modelo de la jornada única. Tuve la oportunidad de estar en Buga cuando en su momento el alcalde, John Harold Suárez, le presentaba a la ministra de Educación el modelo de la jornada única que tiene, no recuerdo cómo llama el colegio donde está la jornada única. Que es una cosa loca. Una cosa. O sea, ese modelo de jornada única es bueno en la medida en que realmente se haga como se está haciendo allá. La jornada única no es dar clases desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así es. ¿Sí? Es una parte académica y otra parte lúdica. ¿Sí? Entonces luego te preguntan, sujei, ¿cuál es tu...? Ah, deporte. ¿Y deporte en qué? ¿Cuál disciplina? Ah, natación. Listo, ahí hay una piscina. Exacto. Entonces vas a piscina, luego vienes a leer, luego vas y descansas, te comas un refrigerio y vas a leer. Vas a... Si quieres pintar, pues pinta. Ajá. Pero si vos vas a tirar el docente de matemáticas, vean, por la tarde te toca otra horita de refuerzo de matemáticas. Otra de matemáticas. No, esa no es la jornada única. Así es. ¿Cómo aportar en ese sentido? ¿Sí? Y es sencillo, tampoco es que nos vamos a inventar el agua, el agua mojada, ¿no? Que dicen, es ir a mirar modelos y traer la idea aquí real. ¿Cómo impactar en el deportista? ¿Será válido que el incentivo económico, que la medalla, por ejemplo, mis hijos que fueron deportistas, ambos de alta competencia, voleibolistas, con esas medallas, con ese dinero que le entregan a los deportistas, los están impactando positivamente? ¿Qué tal? ¿Qué tal que haya un convenio? Entre el Estado, llámese alcaldía, y la Escuela del Deporte, la UCEA, las empresas, y que le digan, vea, señor, usted obtuvo una medalla de oro en los Juegos Nacionales, tal, y representó a Tuluá y quedó muy bien, y además usted, india, académicamente en el colegio o en la universidad, ¿qué quiere estudiar? ¿Dónde quiere? Entonces, tipo dice, yo quiero el bilingüe. Yo le pregunto una cosa. O sea, ¿eso parte de la voluntad del mandatario de turno o de la voluntad del consejo? ¿Cómo plantearle la idea al mandatario de turno para que la encuentre? Ahora, miremos en el plan de desarrollo qué cosas hay, cómo se puede interactuar con ese plan de desarrollo, ¿sí? O sea, eso tiene que ser muy coherente. Esto ha añadido una cantidad de cosas, pero, digamos, ¿cómo impactar en ese estudiante? Claro. Porque es que alguna vez escuché por ahí que le habían dado yo no sé cuántos millones a un personaje porque había hecho muy buena presentación, y al otro día el personaje tenía una moto. Y, chévere, chévere tener con qué transportarse. Pero, ¿y cómo impactarse? La moto ya toda la tendrá, eso hace como 5 o 6 años. Ay, me se nos acabó el tiempo. Pero si vos estudiás inglés, eso te queda vos aquí. Y si vas a la escuela del deporte gratis en convenio con la administración, eso te queda a ti. Ay, me se nos acabó el tiempo. De verdad que una charla con nosotros es muy buen conversador. Tiene muchas cosas interesantes que ofrecerle a Tuluá. Queremos agradecerle por habernos acompañado. Así en 30 segunditos, ¿por qué votar por Jaime Torres? ¿Qué es su número? ¿Y por qué partimos? A ver, los que nos han dado la oportunidad de escucharnos y vernos, pues ahí escuchan. Ahí se dan cuenta más o menos cuál es la intención. La intención es muy buena. Siempre ha sido poder servir a la comunidad en general. Hoy, desde el Consejo, poder servirle a la comunidad tulueña y a lo que se venga detrás. Seguir con esa actitud, con ese positivismo. Tuluá tiene que seguir creciendo. Tuluá es una ciudad referente a nivel nacional. Y, pues, por eso somos el ASI 14 hoy. ¿Sí? Nos dieron la fortuna de pertenecer a la lista del ASI. Somos el número 14. El 27 de octubre. Vaya, deme la oportunidad de representarlo en el Consejo. Usted, señor tulueño, señora tulueña, y sacar los mejores resultados para que Tuluá siga siempre que siento. Porque es que definitivamente Tuluá tiene con qué. Muchísimas gracias, Jaime Torres, candidato al Consejo de Tuluá, por ASI 14, por acompañarnos aquí en Gente Composta. Gracias a ustedes. Un abrazo. Y mañana nos encontramos nuevamente con el poder de Dios. Yo soy Sugey Patián. Le dicen muchas gracias. Y a la 1 de la tarde no se olviden. CNS Noticias. Continúen con Televore Producciones y CNS. Y a la 1 de la tarde no se olviden.